¿Qué es la entrada de Valdano? Bueno, en ese sector hay una carga de fuego importante, pastizales altos, y bueno, hay un sector a donde arrojan basura, y bueno, aparentemente podría haber arrancado en ese sector, favorecido por un viento, una brisa de viento sur importante, de buena velocidad de viento, se propagó hasta esta zona de pastizales altos, y bueno, hay muchos plumerillos con sacudú muy altos, y bueno, y esto generó justamente un incendio de proporciones, como te digo, favorecido con riesgo de interfase, debido a que hay muchos fondos linderos a ese lugar, algunos con tapizales y otros no, y bueno, y comenzó a complicarse, como te digo, con el tema del viento. En el lugar trabajaron cuatro dotaciones para poder extinguirlo, se trabajó con mucha agua y especialmente mucha manga para poder llegar a los distintos lugares, mucha manguera tirada, y bueno, esto generó un esfuerzo físico del personal importante, porque todos estos plumerillos queda una especie de reborde así importante, y hace que se pueda, la manguera no se pueda arrastrar con facilidad, y no se puede entrar con camiones, así que bueno, hubo que hombrear la manguera de un lado para el otro, y esto como te digo, generó indudablemente mucho esfuerzo físico, y después de dos horas aproximadamente pudimos extinguirlo, ¿no? Bueno, había cierto peligro, decías, porque el fuego llegó muy cercano a las casas que están en ese loteo, en ese loteo privado. Sí, si bien no está tan cerca el loteo, sí a lo que son los fondos linderos de la calle 25, así que bueno, ahora vamos a hacer una evaluación del terreno, para ver si es necesario justamente poder hacer algún tipo de maniobra, en realidad algún tipo de desmalezamiento, o trabajo con alguna herramienta que nos asegure de que no vuelva a suceder, ¿no? Estos son fondos de casas del barrio de Campo de Mayo, dirías, ¿eh? Entonces... Exactamente, exactamente. Está en ese sector, ¿eh? El fondo desde lo que es la diagonal que sale para Camino a la Salvina, detrás de la parte de visitante esportivo, y bueno, y esto genera una brecha realmente importante, un lote de importantes dimensiones, lo cual está muy alto el pasto, y como te digo, hay una carga de fuego realmente importante, ¿no? ¿Se quemó gran parte o no? ¿O quedó todavía bastante pasto, digamos? No, no, quedó, quedó indudablemente bastante, pues se trabajó rápido y bien, y bueno, eso generó que se pueda extinguir, pero bueno, vamos a analizar ahora en horas de la mañana con Jorge Rollero, justamente para ver qué se puede hacer en este sector, y para los propietarios para que hagan algún tipo de trabajo que nos permita circuncribirlo, y de última de llegar a ser una quema controlada, que nos permita justamente bajar la carga de fuego que tenemos en el lugar, para evitar que con un viento norte, este fuego pueda ingresar a la zona de patios de inquietas, ¿no? Reiteramos, trabajaron con cuatro dotaciones, ¿cuántos bomberos en total, más o menos, Guillermo Anoche? Sí, estuvo prácticamente todo el personal. Todo el cuartel. Gracias. 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 Gracias.